Los 5 mejores regalos para gamers, tarjeta regalo Xbox Series S en la cima del podio. Como amante de los videojuegos, sin duda Xbox Live es una de mis plataformas favoritas. La tarjeta regalo de 75 euros es una excelente opción para aquellos que quieren disfrutar de juegos y contenido exclusivo en Xbox Live. La facilidad de canjear el código digital es impresionante, y la cantidad de opciones de entretenimiento que se pueden acceder con la tarjeta es impresionante. Sin duda recomendaría esta tarjeta regalo a cualquier fanático de los videojuegos en Xbox Live. Es una excelente inversión. Me encantó la suscripción Xbox Game Pass Ultimate, 3 meses, Xbox barra Win 10 PC, código de descarga, ya que me permitió disfrutar de una gran cantidad de juegos en línea que antes no tenía acceso. Además, el hecho de poder jugar en PC y Xbox con una sola suscripción, es una gran ventaja. Los juegos se cargan rápidamente y la calidad de imagen es asombrosa. También es una excelente opción para aquellos que buscan ahorrar dinero en su colección de juegos, ya que puedes disfrutar de muchos títulos con solo una suscripción. En general, una gran opción para cualquier amante de los videojuegos. He comprado el lote de Fortnite, la última risa para mi Xbox y he quedado impresionado. El contenido que viene incluido es increíble, desde los skins y objetos exclusivos hasta el pase de batalla completo para la temporada actual. La jugabilidad es excepcional, y el modo Battle Royale es tan adictivo que no puedo dejar de jugar. Además, el código de descarga me permitió acceder al juego de manera instantánea, sin necesidad de ir a la tienda. Definitivamente recomiendo este lote a cualquier fanático de Fortnite que quiera llevar su experiencia de juego al siguiente nivel. Recientemente compré los 12.000 puntos FIFA para Xbox One barra Series XS y estoy muy satisfecho con mi compra. Los puntos me permitieron desbloquear múltiples jugadores y elementos en el juego, lo que hizo que mi experiencia de juego fuera mucho más emocionante. Además, el proceso de descarga fue muy sencillo, y el código llegó rápidamente a mi correo electrónico. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier fanático de FIFA que quiera mejorar su equipo y aumentar la diversión del juego. Estoy enamorado de mi nueva Xbox Series S. La calidad de imagen es impresionante, y la velocidad de carga de los juegos es excelente. Además, me encanta el hecho de que puedo jugar con mis amigos a través de Xbox Live. La tarjeta regalo de 20 euros para Xbox Live es un extra fantástico que me ha permitido comprar nuevos juegos sin tener que gastar dinero extra. En general, estoy muy contento con mi compra, y recomendaría la Xbox Series S a cualquiera que busque una consola de última generación a un precio asequible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.